Día Mundial del Océano. Una lucha por evitar el colapso. Fuente de vida, de sustento económico y hasta de recreación. Los océanos son el corazón del planeta Tierra. El 70% de su composición es agua. Sin embargo, las personas parecen olvidar la dependencia que tienen del líquido vital y que del océano proviene el 50% del oxígeno que se respira. Según cifras de la Organización de Naciones Unidas, el 80% de la contaminación en el mar es causada por seres humanos. Ocho millones de toneladas de plástico terminan cada año en los océanos, algo que causa estragos en la vida silvestre, la pesca y el turismo. Una roca en el mar no es solo una roca. Una roca está llena de vida, alberga muchos organismos que son lesionados o mueren al quedar atrapados en una red en la roca. La contaminación por plástico en el mar le cuesta la vida a un millón de aves marinas y a 100.000 mamíferos cada año. La verdad es que el problema es muy serio. Déjenme decir que solo en estos dos días de actividad que llevamos, las redes que recolectamos cubrían superficies enteras de arrecifes. No es casual que encontremos muchos organismos vivos atrapados en estas redes. Los expertos advierten que si la humanidad no adopta los correctivos necesarios, estos paisajes exóticos y fuente misma de vida podrían convertirse en un recuerdo.